A la derecha el cuadro de Luis Aragonés, ahí están los dos puntas Fernando Torres y Diego Alonso, primer balón que va a jugar y el Atlético comenzó el partido Ganó 2-0 y pudo haber sido más amplia la victoria Está jugando el Jaén el envío largo para la banda derecha en el primer minuto de juego en el nuevo estadio de la victoria Es Sierra el que progresa por esa banda, quería meter dentro del área, jurado, había fuera de juego Verónico juega atrás para Mirza Divic, los gritos de Anquela desde la banda Vaya recuperación del Jaén, perdió Movilla, pudo haber falta o no Atención a esa jugada de gol, a punto de estado, Paco jurado de enganchar Aunque protestaba Armando, saque de lateral para el Jaén Va a colgar de nuevo, no, no, en este caso saca en corto Y el centro va al primer palo, ese remate es jugada de gol para el Jaén El disparo, que acabó entrando, acabó entrando, gol Gol del Jaén Gol del Jaén, gol de Sierra Lo intentó evitar el mono Burgos, llegó a tocar el guardameta argentino El balón salió rechazado y atravesó la divisoria a juicio del asistente Yo creo que también en la primera, luego lo veremos repetido, pero yo creo que entró claramente, ¿no Juan Carlos? La primera imagen que vemos, yo creo que efectivamente el balón entra y está claro que el asistente, vamos a ver aquí la repetición El rechace del mono Burgos Ahí vemos como Ibic intenta despejar, vamos, despeja el balón Pero el asistente automáticamente se va para el centro del campo indicando al colegiado que ha entrado el balón Esta va a ser la mejor toma yo creo, para salir de dudas Ahí lo vemos En fin, asegurar, asegurar, no se puede asegurar, pero da la sensación de que sí entra totalmente el balón El asistente estaba bastante mejor colocado que nosotros, mejor posición, vino a Madrid Y aparte es que, como pensamos casi todos, es por donde realmente llega el peligro, por las bandas Y hasta ahora han entrado poco en juego, tanto Aguilera en la derecha como Luke en la izquierda Atención a ese balón que va a jugar, el disparo muy lejano y desviado Sale a la derecha de la puerta de Raúl, no era la mejor opción Ese balón para la banda izquierda, Luke, poco se ha tocado hasta el momento el sevillano Poco los balones, el cedo está jugando, atravesó la divisoria, se apoya en Torres Intenta contra el niño, lo hace, se aproxima a la frontal, buena llegada de Fernando Torres Y el disparo que le salió arriba, pero fue una buena arrancada de Fernando Torres Una buena progresión ahí por el centro del Atlético, gran problema El problema fundamental no tiene el balón Prácticamente cuando no se tiene la posesión del balón es muy difícil el poder crear ocasiones de Eso sí que es frío, sangre fría tiene a Raúlales Concienciado desde que le hacen falta los puntos evidentemente Y bueno, pues están jugando muy ordenaditos Con una disciplina fenomenal hasta el momento Muy metidos en el partido los hombres de Anquela Juega Movilla, va a llegar el centro de Armando ¡Ese remate! Que merecía los honores del gol Vaya remate espectacular de cabeza del uruguayo Diego Alonso, sensacional Que cometió falta, que saca ya el mono Burgos Va a jugar el equipo rojo y blanco por medio de Fernando Torres El disparo de carreras, fuera Gol en el nuevo Zorrilla, Valladolid 1 Partido antes de irse al descanso Y atención a ese segundo gol en Zorrilla, Valladolid 2 El próximo fin de semana Atención a ese golpe franco, el disparo Que sale a la izquierda de la puerta del mono Burgos Grosísima puede ser a favor del Atlético de Madrid No está Stankovic, pero está Luque Dos zonas de oro Ahí va Luque, colgando el balón Que sacó la defensa del Jaén Exactamente chico Ahí el balón que pegó El balón del Jaén Levantaron la mano timidamente los unos del Atlético de Madrid Como reclamando algo que no pitó Vallejil Y no pasó nada El Atlético de Madrid Esto es lo que pedía en mano Pero tímidamente Que no da la impresión Pues no le estará gustando lo que está viendo ahí Y probablemente al estar jurado arriba Pues igual quite a un defensor Para meter un futbolista más en el centro del campo Que pueda equilibrar la lucha con los centrocampistas del Real Jaén Bueno, pues veremos qué cambio realiza Luis Aragonés Antes de llegar al descanso Estamos en el 39 casi Ya se ha quitado el chándal El portugués Dani Atención a ese remate, ese disparo que se va A la gala Saque de banda del capitán Aguilera Tres minutos efectivamente Como nos parecía va a prolongar esta primera parte Vallejil hasta el 48 Habrá partido otro resbalón Dio nombre del Atlético de Madrid Va a llegar el centro Que puede ser peligroso Pero no lo fue Más que un centro yo creo que fue un disparo de Carlos Aguilera Pues llegamos justo en este momento Con ese 1-0 vale el baño 1-0 Aunque eran otros tiempos desde luego Y otras circunstancias muy distintas Si se sentó en Gatti Vaya duelo que vamos a tener Solo faltaba el Pato Fillón Seguramente el mejor de los tres Yo coincidí con el Pato Disparo que sale a la izquierda de la puerta De Burgos Y era un auténtico Ferdón Vaya rechace que favorece a Jurado Está muy solo pero le acompaña por la derecha Finalmente Sierra Va a llegar a línea de fondo Tan solo Jurado Ahora se incorporan dos homens en la frontal Deja atrás buscando el remate cabecero De Chumilla que atrapó junto al palo izquierdo El mono Burgos El testarazo del capitán Chumilla Controla bien Dani Va a atravesar la división el portugués Cerrado por dos hombres Pisa el balón Aguanta perfectamente Dani La llegada de más compañeros Va a doblar el envío buscando al Petete Correa El rechace para Diego Alonso No llegó por poco Diego Alonso Es Luque El disparo directo que atrapa Raúl El disparo raso A Corner Burgos Corta Aguilera Ayuda Ivic Presiona el Jaén Sale jugando Ivic Para Carlos Aguilera Ahora tiene terreno por delante Carreras El balón cuando marca el Barça Barça 2 Sevilla 1 Marcó Gabri Atención a Dani El disparo alto por encima del larguero Además le llegó perfectamente Estaba claro que Luque si no mejoraba Su actuación si va a ir al banquillo No la ha mejorado Le ha dado La primera parte Y 13 minutos de la segunda Luque no lo ha aprovechado Luque Entró Estankovic Llega el Atlético Banda izquierda Y el disparo Que atrapa el guardameta Raúl Se ha sido Estankovic Con la derecha Los primeros tres cambios Sacó de banda Aguilera Buscando a Diego Alonso Pelotazo cruzado de Dani Buen envío de Dani Para Jovan Estankovic Se dejó el balón atrás Va a doblar carrera Sigue Estankovic Mete a Correa Dentro del área Saca para la banda izquierda El centro Betis 1 Málaga 1 Marcó Litos Para el Málaga Cuando a punto estuvo De rematar Dani Que tiene En el pie izquierdo Estankovic Cuelga el serbio El balón va al primer palo De momento este primero Sin consecuencias Espejó Navarro Baja con el pecho El mono Burgos La atención a Jurado Caputo estuvo Llegarse al balón Se tiró el mono Burgos Como si hubiera recibido Un golpe Y se quedó Sobre el césped Gol de Las Palmas Las Palmas Uno mayor que a cero Marcó Josico Y ahí vemos la acción De Burgos Puede ser que Jurado Le golpee Vamos a ver otra toma Al intentar Robar el balón Puede ser que le golpee Con el hombro En la cara Al mono Burgos De todas maneras Ahí yo creo que no se debería De haber complicado la vida Y haberla despejado La primera Claro Intentó bajar con el pecho Y controlar el mono Burgos Ese punto estuvo de costarle Un disgusto Al Atlético de Madrid Se lleva el golpe en la cara Una zurda de oro Y la ocasión Para el Atlético de Madrid Ahí va Stankovic Minuto 21 De la segunda parte Stankovic con la zurda Jovan Stankovic Fuera Raso tiro en este Como vele quedan dos más Anquela Ese disparo Salió a la derecha De la portería Del mono Burgos En ese tramo final Del partido Ahí está En la banda Diego Rivera el 9 Cuando sale Jaén Con cierto peligro Apertura a la derecha Pudo llegar el centro Jurado esperando También Pepe Lo jurado Iba al primer palo Y es córner Y bien se marchaba Se anticipaba El primer palo Paco jurado Tras el centro Desde la derecha Y vemos que En un porcentaje altísimo Como casi siempre Las jugadas de peligro Vienen por las bandas Como han visto aquí Que trianguló muy bien Abrió perfectamente A la banda Sobre Barajas Y el centro Por lo menos Puso en aprietos Y en apuros A la zaga Roja y Blanca Que vemos que José Antonio García Calvo En un momento dado Puede despejar Está con el brazo Sí Parece que le pega en el codo El remate de Paco Jurado De nuevo Jurado Por encima ahora del larguero Curioso Sporting décimo tercero Está en décimo quinto Extremadura décimo séptimo Y Real Murcia décimo octavo Son los cuatro equipos Que están pudiendo con el Atlético Aunque todavía no ha terminado Este choque Dos minutos Antes de ahí va a sacar Jovan Estankovic El balón muy cerrado Segundo palo Bloco bien Raúl Raúl En ese toque De Diego Alonso Sin ningún problema Para el meta Del Jaén Está haciendo su partido Y consiguiendo una victoria Importantísima Ese disparo Que no cogió portería De Diego Rivera Y final En efecto Cayó el líder Que lo va a seguir siendo Pero cayó el líder